Hola, usuarios del YouTube. Vamos a una nueva sección de Conozcamos a... ¿Y qué juego conoceremos ahora? Bueno, para los antiguos Pokémon Training Card Game. Se preguntarán, ¿qué mierda es esto? La verdad es que cuando llegó la época de Pokémon, de los juegos de cartas aquí en Chile, esta weá fue... fue la sensación, por así decirlo. No me acuerdo que tenía mis juegos de cartas, pero es que de acá tenía muchas. Tenía todas las cartas. Y... Bueno, vamos a adelantar eso. Y lo hacía interesante. Vamos, obviamente, a derrotar a Bosque. A ver, ¿qué es esto? Saludos, que me viene al club Dante. Este club es para chicas que van a ver las flores. Las cartas Pokémon usadas aquí son bellas. Quiero pelear, weón. Cuidado para... ¿Quieres enfrentarte a Biché? Vamos a jugar una partida. Tengo mi mazo. Un mazo básico, sí. Así que... Bueno, es que esta weá... Es que me salió recuperar... Ponchito, vale. No le salieron cartas Pokémon ya. Me voy a tener que sacar de nuevo. Es que iba a acordarme las reglas. Es que son del Pokémon antiguo, así que no... No engan... A ver, ¿qué tengo? Perfecto, tengo un Charmander. Ya, vamos a ponerlo. Y... Y... Vamos a ponerle activo una carta de fuego. No puedo... Ah, no. Termino mi turno, ya. Vamos. Vamos. Bien. Vamos. Oh, Pokémon fuego. Entré Pokémon fuego. A ver. Tengo Bill. Voy a robar dos cartas. Ah, perfecto. Vamos a ponerle una carta a Charmander. Y... Vamos a ponerle a Pikachu en reserva. Y creo que ahí acaba mi turno, así que vamos a tragar. Con... Arañazo. Es que él tiene mejores weas, así que... Uh, me voy a sacar a Pikachu. Saca Pokéball. Bien. Este va a ser una edición bastante extraña, pero... Es que es un juego que deberían conocer. O conocieron. Uh, estoy confundido. Creo que estoy confundido. Vamos. Vamos a ponerle otra carta. Charmander. Vamos a poner a... Anarai en reserva. Y... Creo que no puedo hacer mucho, así que... No, mierda. Me cago. Ya. Vamos, mierda. Otra vez. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! Es que es obvio que vamos a poner esto, weón. Vamos a ponerle... Joder, un pedazo de Pokémon, weón. Debería cambiar... No, todavía no. ¡Puta! ¡Ah! ¡Ah! No, me voy a tener que cambiar esa weón. Está haciendo mierda. No puede ganar. Ah, pero no puedo cambiarlo hasta que no tenga... No puedo retirar. Charmander. Resistencia. Debilidad. Ah, no. Lo puedo retirar hasta que tengo una Poké Ball... Chetumatic. A ver, no. Ah, sí. Lo puedo retirar. Perfecto. Pero vamos a... ¿Cuánto necesita este? Oh, necesita harto. Vamos, vamos, vamos que se puede, vamos que se puede, vamos que se puede. ¡Bien con Charmander! ¡Ataca, Charmander! Perfecto. Un poquito harto. ¡Oh, weón! Ese plus me acuerdo que le daba más fuerza a la weón. O sea, me mató el... Sí, me lo mató. ¡Me lo mató! Ya. Saco un premio. ¡Vamos, Zapdos! Eh... Y vamos a ver a Meow on the other side. Y... ¡No puedo atacar! Ok. Mmm... Ya se relajado esta parte. Pero jugar algo relajado. Y después el Megabon me dejó bastante mal. Así que... ¡Oh, me pasé los pedazos de Pokémon, weón! ¡Vamos, Fonita! Vamos a poner... Me hubiera puesto el Thunder, pero... Me cagué. ¡No importa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uah! ¡Cago! ¡Qué premio! A ver... Quiero esta. Un Charmander. Bueno... No lo recupere, eh. ¡Ten, tin, tin, tin! Ah, un Pikachu. No creo que haga mucho. Ah, un arañazo. Ya. Unas cartas de energía. Ahora sí. ¡Qué chico! ¡Mare! ¡Discard! ¡Ah! Para hacer este ataque... Me consume mucho. Prefiero usarlo cuando... Pelee contra algo... Muy cabrón. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Futa! Con Sardos le voy a sacar la chucha al tiro, weón. ¡O vi! Me robó dos cartas, weón. ¡Ahhh! Ya. ¡No, no, no, no! ¡Dip! ¡Diglet! ¡Diglet! ¡No digo! Voy a un Charmander. Vamos a ponerle... ...un Cartas de Nelcia. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Cago! ¡Futa buena! ¡Futa buena! Está muy sencillo esto. Uno más y ganó. Así que vamos a usar el ataque final. Me salió otra bonita ya. Vamos. No. La madre que caga. Un Charizard. Bueno. Eso ha sido un pequeño análisis del juego de... Conozcamos a... Pokémon Trading Car Game. Para Game Boy Color. Ahora sí obtenemos mazos. Y podemos armar nuestras cartas. Obviamente. Yo que voy a elegir. Voy a elegir. Pokémon es psíquico. No. Voy a elegir a... Wulpits. Un Zapdos nivel 40. No. Voy a elegir. Ah. Este. Bueno. Dejaremos la guía hasta acá usuarios. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Y recuerden. Comentar y suscribirse. Adios. Dejaremos la guía... No. No. ¡Gracias!